Hola, queridos amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, pues hoy por hoy estamos viviendo un brote terrible de COVID-19, de influenza, parainfluenza, rinovirus, adenovirus, los otros coronavirus y demás. ¿Cómo podemos nosotros identificar como padres cuál de estos microorganismos es el culpable? Pues obviamente esto es muy complicado. Como salubrista yo sí recomiendo que se hagan las pruebas diagnósticas, es decir, a mí sí me interesa desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica saber si es que es COVID-19, si es que es influenza, si es que es parainfluenza o demás. Pero sabemos que muchas veces en nuestro contexto es difícil acceder a una prueba diagnóstica. Entonces el manejo usualmente es el mismo, es decir, el pediatra le va a recomendar a usted que en primer lugar, pues se hidrate, que el niño esté bien hidratadito, que esté en reposo, que no le suba la temperatura, si es que hay que bajarle con medios físicos, hay que bañarle, hay que ponerle trapitos húmedos, hay que darle un antipirético que puede ser el paracetamol en las dosis que el pediatra le recomiende. Usualmente nos gusta recomendar también un antiinflamatorio, puede ser el ibuprofeno en este caso, que es muy seguro. Y obviamente en niños que tienen mucha secreción nasal, mucha rinorrea, mucho lagrimeo, se puede recomendar, por ejemplo, un antigripal. Todo esto en supervisión del médico de calcera, el pediatra, el médico familiar o el médico general. ¿Cómo diferenciamos de los cuadros de flu, de influenza, de COVID, de resfriado común, de rinovirus o demás? Es un poco complicado y como les he dicho, el manejo es el mismo. Cuando un niño, por ejemplo, viene a la consulta y dice, mire, mi hijo siempre ha tenido alergia al gato, al polvo, al perro y está lagrimeando los ojitos, y están un poquito rojos, le sale mucho mojito por la nariz y parecería ser que cuando está con el perro o con el gato se hace más severo, pues eso es alergia claramente. Pero si es que, por ejemplo, el niño dice, ha estado súper bien y el día de ayer empezó a sentirse mal, le duele la cabeza, hoy está con fiebre, está con tos, está hecho pedazos, guau, está muy cansado, está con el famoso trancaso, puede o no tener dolor abdominal, un poco de diarrea. O sea, en este caso yo podría sospechar de tal vez la influencia, es un cuadro más severo o más grande. ¿Qué pasa si es que nosotros sospechamos de COVID? Usualmente los síntomas son igual, muy inespecíficos, malestar general, sensación de rinorrea, lagrimeo en los ojos, un poco de tos y malestar general. Pero es difícil diferenciar de las otras enfermedades, a menos que el niño, por ejemplo, pierda el gusto, pierda el olfato. En ese sentido, yo sí me voy directamente por el COVID-19 y también pensar que ha tenido algún contacto con COVID-19. Si es que el tío estuvo con COVID-19 y estuvo con el guagua, pues seguramente es COVID. Ahora, como nosotros, por ejemplo, determinamos si es un simple resfriado común, pues usualmente es de las vías respiratorias altas. No tiene tanta tos, tiene mucho más estornudo, más rinorrea, más lagrimeo y obviamente menos sensación de malestar general. Usualmente no tiene fiebre. Es decir, hay una gran cantidad de síntomas y signos que se contraponen uno con el otro y es muy difícil el diagnóstico. Desde el manejo, pues usualmente es el mismo. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico, la recomendación es igual. Quédese en casa, no les envía al colegio a los niños ni a las escuelas, use mascarilla y lávese las manos.